¡Acción! 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 ¡Iré,iré,iré! ¡Iré,iré, iré, iré! ¡Sigue tu camino! ¡Iré,iré, iré, 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 iré! Saca los cueros que vienen De pleno toda la comparsa pa' celebrar Llama a María y a José Manuel Y dile que ya la rumba va a comenzar Que se apuren con el rol El más viejo que trae el moro caliente el danzón Dile que viene Ramón Con Guajuanco para la ocasión Sigue, camina Camina pa' que te conozcan Que la fiesta va a empezar Sigue, camina María de la O Tu voz a la rumba como yo Sigue, camina La vida tiene cosas bellas Tanta alegría que nos da Canta, ríe Dame tu mejor sonrisa Yo no quiero soledad Hay que vivir lo que puedas vivir Hay que gozar lo que puedas gozar Sigue pa'lante Camina siempre de frente Lo malo déjalo atrás Sigue, camina Camina y ve que hay una rumba en la esquina Sigue, camina Y esas son las cosas buenas de la vida Sigue, camina Camina, avanza Que el mundo entero te mira Sigue, camina Como un tambor La vida suena mejor La vida suena mejor Sigue, camina No pares hasta encontrar Lo bonito de la vida Sigue, camina Camina Mira, que hay una rumba en la esquina Sigue, camina Vamos Ojos de frujo Sigue, camina Camina Sigue, camina Sigue el gas y la mina 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 Para sentir que esta vida va mejor Que hay aire fresco la mitad Saca lo bueno de ti que llegará Acheroso pa' tu corazón Pronóstico de disfrute bajo el sol Se ha emborrachado el porvenir Se hace carcajada pa' por ti Sigue el gas y la mina 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 Sigue el gas y la mina